Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar de una enfermedad de los perros extremadamente grave como es la pancreatitis y os voy a hablar con todo el lujo de detalles de tanto sus síntomas, causas y posibles tratamientos aquí en el vídeo os lo cuento todo Hola amigos, antes de seguir con el vídeo necesitamos pediros vuestra colaboración si ya nos conocéis sabéis un poco ya lo que hacemos si no, todavía es la primera vez que nos habéis visto pues simplemente somos un canal que publica contenidos e información veterinaria sobre la salud de vuestra mascota pero que además respondemos los 7 días de la semana a cualquier tipo de duda o consulta veterinaria que nos hagáis ¿y qué tipo de ayuda necesitamos? pues no necesitamos una ayuda económica que sería lo más fácil de pedir simplemente os pedimos que si el vídeo os gusta pues que lo veáis hasta el final le deis al me gusta y le deis al compartir, claro, como no y si os suscribís pues mejor ¿qué es el páncreas? esto es muy importante que lo tengáis presente ¿qué hace el páncreas? ¿cómo funciona? pues el páncreas es una glándula que está justo a la salida del estómago al lado del duodeno y que vierte a este duodeno una serie de enzimas básicamente, que lo tengáis presente el páncreas tiene dos grandes tipos de funciones por un lado, la de producir enzimas pancreáticos fundamentales para una correcta digestión de los alimentos y segundo lugar, producir la insulina que nos... ya hablaremos sobre la insulina pero seguramente la conocéis todos una hormona fundamental para la vida fundamental de ahí que las pancreatitis son un problema grave muy grave en sí la pancreatitis no es más que una inflamación de esta glándula igual que la hepatitis es una inflamación del hígado pues la pancreatitis es una inflamación del páncreas no se sabe muy bien la causa que lo produce hay varios versos que si los enzimas del estómago o tal bueno, hay diferentes causas factores que no se conocen pero sí que se conocen los factores que predisponen a que un perro tenga una pancreatitis y entre esos factores están sobre todo la alimentación con muchas grasas recomendación número uno no darle nunca comida humana porque tiene más grasa que la que el perro que es más sensible que nosotros va a necesitar no es conveniente que el perro esté obeso porque la obesidad en el perro va a ser un factor que predispone y mucho a la aparición de una pancreatitis un perro gordito un perro que está lleno pues es un perro que va a tener más probabilidad de tener esa pancreatitis lógicamente hay enfermedades endocrinas que favorecen la aparición de esta pancreatitis como por ejemplo el hipotiroidismo otra causa pues un traumatismo es decir, un golpe dado mal alguien que le haya dado una patada al perro pues a veces igual que de una patada yo he visto que el bazo se rompe se rompe directamente pero es más grande el bazo que el páncreas pues de un mismo traumatismo se puede romper un páncreas ciertos medicamentos sobre todo algunos medicamentos que se utilizan para la epilepsia del perro luego tenemos otra posible causa es el síndrome de Cushing el síndrome de Cushing es una enfermedad que lo que hace es provocar un incremento en la producción de cortisol endógeno y cuáles son los síntomas que vamos a observar en un perro con pancreatitis pues sobre todo vamos a ver vómitos vamos a ver diarrea vamos a ver un dolor abdominal brutal brutal muy parecido porque se va a producir también a una peritonitis pensar que cuando aparezca la pancreatitis por proximidad porque el peritoneo está englobando al páncreas también nos aparecerá una peritonitis pancreatitis y peritonitis van siempre juntas aquí os explico en este vídeo todo lo que tenéis que saber sobre la peritonitis y ambas pancreatitis y peritonitis cursan con un dolor abdominal pero muy fuerte en el caso de la pancreatitis además de este dolor abdominal se nota porque al estar se nota hay un síntoma muy claro que es que el perro adopta una posición con con el pecho tocando hacia el suelo y las extremidades posteriores un poco levantadas yo lo comparo para que me entendáis muy bien a la postura hasta que adoptan los musulmanes para rezar esto que están así y que parece que levanten el culico hacia arriba pues así otro síntoma que veremos con la pancreatitis es que nos aparece la pancreatitis nos aparece la peritonitis y junto con esta peritonitis provocada por esta pancreatitis nos aparece la tercera amiga las citis es decir la acumulación de líquido en la cavidad abdominal aquí os vuelvo a dejar un vídeo explicándoos todo sobre las citis que de verdad la tenéis que conocer porque de que duela o no duela una ascitis es decir que veamos líquido en el abdomen con o sin dolor ya nos va a dar una pista de que si tenemos una peritonitis y que posiblemente tengamos una pancreatitis aparte de estos síntomas que vamos a ver más como síntomas de la pancreatitis pues vamos a ver problemas de respiratorios vamos a ver problemas en el latido cardíaco animales que incluso nos pueden entrar en shock porque la verdad es que el dolor y la situación es brutal para cualquier persona pues imaginaos para un perro lo mismo y como se diagnostica pues el diagnóstico de la pancreatitis básicamente lo que hay que hacer es fijarse muy bien en los síntomas preguntar mucho al cliente hacer una palpación a ver si notamos si se deja el perro porque le va a doler si ver si hay ascitis si no hay ascitis y luego completarlo todo eso con una bioquímica amplia es decir con un análisis de sangre si se puede hacer también es recomendable hacer una ecografía porque en la ecografía nos va a dar idea ya claramente de que el páncreas plof aparece aumentado de tamaño y ese aumento de tamaño ya no deja lugar a duda de que hay una pancreatitis maño si tú ves que el páncreas está aumentado de tamaño es una pancreatitis es que a veces veo ecografías y dicen es que a lo mejor es una pancreatitis y hombre pues está aumentado cuatro veces es una pancreatitis de libro de primero no me fastidies qué tipos de pancreatitis vamos a tener pues básicamente distinguimos dos la pancreatitis aguda que es aquella que se presenta de golpe prácticamente sin aviso esa no se podemos hacer prácticamente nada pues sobre todo por ejemplo ligada a lo que se ha comentado a un traumatismo a un tumor etcétera etcétera y luego tenemos las más graves las más complicadas de hacer frente que son las pancreatitis crónicas estas pancreatitis crónicas por lo general pues ya tienen una evolución más lenta están provocadas por una dieta inadecuada dietas muy grasas perros que comen demasiado y con el tiempo pues van desarrollando una diabetes un mal funcionamiento del páncreas al mismo tiempo un mal funcionamiento del hígado y cuál es el tratamiento para la pancreatitis en perros pues bueno no hay un tratamiento que digas al cliente mire tómese esto y el perro se va a curar el tratamiento va a requerir toda una serie de pasos y una serie de etapas que hay que ir pasando la primera es evitar que el perro caiga en shock es decir rehidratarlo para lo cual pues hay que ponerlo un suero sobre todo que los electrolitos no se nos desmanden hay que prevenir porque suele ocurrir en muchas pancreatitis que no aparezca una infección secundaria para lo cual tendremos que dar una terapia antibiótica bastante potente hay que poner al perro a dieta pero a dieta los primeros días hay uno total y siempre sí o sí bueno si vemos algún tumor o alguna causa que se pueda operar por eso también lo de la ecografía pues evidentemente operarlo pero en la mayoría de casos lo que sale todo perro con una pancreatitis sale de clínica con un régimen estricto y en cuanto bueno no son remedios caseros pero sí que es cierto que hay ciertos suplementos que ayudan ayudan a sobrellevar por ejemplo utilizar como tratamiento aunque os parezca una contradicción el aceite de pescado porque dices bueno el aceite de pescado me lo da para la pancreatitis sí ya sé que es una grasa pero el aceite de pescado los aceitos omega 3 lo que hacen es bajar la cantidad de lípidos en sangre y nos interesa sobre todo la lipemia es decir la cantidad de lípido en sangre y luego pues bueno hay algunos suplementos a base de unas enzimas pancreáticas de pancreatinina yo personalmente hay veces que funcionan y hay veces que no yo honestamente no critico el que las dé pero pero la verdad es que tengo experiencias muy positivas y experiencias muy negativas con lo cual y esto es lo que os tenía que contar sobre la pancreatitis pancreatitis en perros espero que este vídeo os haya sido de utilidad de verdad aquí os dejo un vídeo más para que disfrutéis y aquí os dejo un enlace para que si os apetece que os suscribáis que siempre nos vendrá bien venga muchas gracias hasta luego y aquí os dejo un enlace